¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la clase de matemáticas para el tercer grado. Hoy continuaremos estudiando la unidad 14 figuras simétricas, la lección 1 figuras simétricas. Soy el profesor Donaldo Cárcamo de la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación. Hoy estaremos estudiando la clase 2 figuras simétricas. Nuestro objetivo es identificar las figuras simétricas en las figuras geométricas, como el triángulo, cuadrados, rectángulos y círculos. Materiales que estaremos utilizando son figuras geométricas, página 131 del cuerno de trabajo y 169 de la guía del docente. Vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. Tenemos una mariposa. Aprendimos que la mariposa es una figura simétrica porque si trazamos una línea y la doblamos se sobrepone exactamente. Entonces, la figura que se sobrepone exactamente al doblar una línea se llama figura simétrica. Podemos también construir una figura simétrica. Tenemos una hoja de papel bond, la doblamos, doblar en dos partes iguales. Una vez doblada vamos a trazar o dibujar la mitad de la figura. Luego la cortamos con la tijera, recortar en la hoja doblada. Luego trazamos una línea y luego abrimos o la extendemos. Al abrir nos queda una figura simétrica y aquí tenemos una línea. Esa línea se llama, la línea que divide la figura en dos partes iguales se llama eje de simetría. Esto lo aprendieron en la clase anterior. Ahora vamos a desarrollar la actividad B que está en la página 131 del cuaderno de trabajo que dice vamos a investigar si las siguientes figuras geométricas son simétricas. Tenemos aquí un triángulo equilátero, tenemos un triángulo escaleno, un triángulo isósceles, también tenemos un rectángulo, tenemos un círculo y tenemos un cuadrado. Estas seis figuras geométricas vamos a ver si son simétricas. La actividad 1 dice piense la forma de investigar. Entonces quiero que ustedes piensen cómo se puede averiguar si cada figura es simétrica o no. Vamos a ver, tienen ideas. Ya ustedes trabajaron en la clase anterior y ya pueden saber cómo podemos averiguar o investigar si estas figuras son simétricas. Bien, Quique nos da una idea. Dice que calquemos en el papel y recortemos para doblar. Muy bien. Entonces, pero no hay mucho tiempo para calcar, para recortar y luego doblar, sino que vamos a estimar, vamos a pensar cómo podemos hacer. Entonces a la pregunta, ¿cómo se puede averiguar si cada figura es simétrica o no? La respuesta que ustedes me dan es, muy bien, calcando, recortando y doblando. Excelente. Entonces la actividad 2 dice que investigue y escriba un círculo en la casilla de la tabla si es una figura simétrica. Entonces primero tenemos aquí una tabla. En esta tabla tenemos unos triángulos de diferentes formas. Rectángulo, cuadrado y también tenemos círculos. Vamos a ver este triángulo si es simétrico. Miren, si pasamos una línea por acá en medio, una perpendicular y lo doblamos, entonces sí es simétrico. Este no, ¿verdad? Si trazamos una línea acá y lo doblamos, queda más largo este lado que este, entonces no es simétrico. Este, si trazamos una línea, sí, ¿verdad? Es simétrico. El rectángulo también, trazamos una línea en medio y lo doblamos, se sobrepone, también puede ser a lo ancho y también a lo largo y es simétrico. Entonces vamos a colocar un círculo, el cuadrado también es simétrico y el círculo también es simétrico. Entonces, muy bien, tenemos que de las seis figuras que tenemos, cinco son simétricas. La actividad tres es trace el eje de simetría encontrado en las figuras. Aquí tenemos cinco figuras, dos triángulos, un rectángulo, un círculo y un cuadrado. Vamos a trazar el eje de simetría. Haganlo ahí en su cuaderno. Muy bien, miren, este triángulo tiene tres ejes de simetría. Este, este y este. Por cualquier lado que tracemos y lo doblamos, se sobrepone. El siguiente triángulo solo tiene un eje de simetría. El rectángulo tiene dos ejes de simetría y el círculo tiene varios ejes de simetría. Entonces, este rectángulo tiene aquí un eje de simetría y aquí otro. El círculo tiene varios y este cuadrado tiene, tiene acá, tiene acá, también en diagonal. Entonces, tiene varios ejes de simetría. Entonces, hay figuras que tienen varios ejes de simetría. Hay otros que solo tienen uno, pero hay otros que tienen varios. Esto es muy importante. Por eso está el librito ahí, porque quiero que ustedes lo recuerden, lo escriban ahí. Ahora pregunto, ¿cuántos ejes de simetría tiene el círculo? En este caso solo hicimos unos pocos, pero podemos seguir trazando más ejes de simetría. Aquí, ¿qué nos dice? En el caso del círculo, el número de ejes de simetría es infinito. O sea, que hay varios. Porque aquí podemos seguir trazando, trazando, trazando varios ejes de simetría y siempre, siempre se va a sobreponer la mitad, ¿verdad? Esta parte con la otra parte. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio 2, que está en la página 131, que dice, escriba en el espacio la letra que corresponde a la figura simétrica. Aquí tenemos varias figuras. Tenemos un rectángulo, letra A, un triángulo con letra B, un círculo con la letra C, un rombo con la letra D, un triángulo con la letra E y otro triángulo con la letra F. Entonces ustedes van a escribir la letra en este espacio, en el paréntesis, las que son figuras simétricas. Observen muy bien, piensen, imagínenlo y empiecen a escribir la letra. Muy bien, ya lo hicieron. El A es simétrico, ¿verdad? Muy bien. Porque si trazamos una línea por acá, se sobrepone igual. El B también es simétrico, trazamos un eje de simetría y lo doblamos, entonces también se sobrepone. El círculo ya sabemos que es una figura simétrica y tiene infinitos ejes de simetría. El D también es una figura simétrica, trazamos una línea, una diagonal, entonces lo doblamos y se sobrepone. El E, no, ¿verdad? Parece que no es figura simétrica porque si pasamos un eje acá, no se sobrepone, entonces no. Y la letra F sí es una figura simétrica. Entonces tenemos que la figura A, B, C, D y F son figuras simétricas. Y como tarea vamos a dejar la actividad 4 que está ahí en el cuerno de trabajo, que dice construya en papel otro dibujo de cada tipo de figuras y confirme la simetría. Entonces ustedes pueden hacerla de varias formas, calcándola, recortándola, sobreponiéndola o dibujándola y trazando ejes de simetría. Si se sobreponen, entonces son figuras simétricas. Pueden hacer unos 4, 5 o 6 o también hacer otros dibujos simétricos, diferente a las figuras geométricas que hemos estudiado el día de hoy. Y para finalizar la clase vamos a recordar que aprendimos en la clase de hoy. Quiero que reforcemos, recuerden que es lo que hemos aprendido. Muy bien, identificamos figuras simétricas en las figuras geométricas. Aprendimos que algunos triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos son figuras simétricas. Que hay figuras que tienen varios ejes de simetría y que el círculo tiene infinitos ejes de simetría. Muy bien, excelente. Y de esta manera llegamos al final de la clase. Su profesor Donaldo Cárcamo le recuerda que se cuiden, usen mascarilla, no salgan, lávense la mano con agua y jabón. También mantengan la distancia, pórtense bien y hasta una próxima clase. ¡Gracias!